Hola, ¿cómo están? El día de hoy decidí hablar un poco sobre acordes, sobre una cuestión que es muy común y es que cuando uno toca un acorde a veces no suenan las notas simultáneamente. Muchas veces los tocamos y como que suenan un tanto disparejas, no suenan todas al mismo tiempo. Sobre todo al principio no es tan común que la gente se dé cuenta cuando esto pasa, pero muchas veces te lo dice tu maestro o a veces ya hasta que tienes más experiencia te empiezas a fijar en este tipo de detalles del sonido. Pero bueno, les voy a hablar un poco de las cosas que creo que hay que cuidar técnicamente para que los acordes no salgan parejos todas las notas al mismo tiempo, tanto cuestiones de digitación como de posición de las manos. Y también les voy a dar un par de ejercicios que pueden ser útiles para mejorar este aspecto de los acordes. Son ejercicios que están enfocados sobre todo a la movilidad de los dedos y también un poco a trabajar tu atención en cuanto a matices y en cuanto a qué tan simultáneamente tocas cada una de las notas del acorde. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que cuidar en cuanto a las manos y a la posición es que nuestros dedos, como ya hemos hablado en otros videos, tienen que mantener una cierta estabilidad. No es precisamente que tengamos que encorvarlos, pero nuestras falanges son lo que sostiene nuestra mano. Y si nosotros tenemos los dedos más planos o si se nos doblan un poco de esta forma, es más probable que el acorde nos salga disparejo, que no suenen todas las notas al mismo tiempo. Entonces, si nosotros cuidamos tener nuestros dedos, digamos, un tanto más curvos, aunque no es que nosotros los estemos engarrotando ni tensando, simplemente, digamos, es una posición neutra en la que tenemos el soporte correcto de los dedos. Y entonces, de esa forma es más fácil que nuestras notas sí suenen simultáneamente. Ahora, también algo que tiene que ver o que puede influir en que suenen simultáneamente es que tengamos una buena digitación. Ya tengo yo un video hablando sobre digitaciones, se los voy a dejar por aquí por si lo quieren checar. Pero en cuanto a los acordes, los acordes de tres notas básicamente los hacemos siempre con una de tres digitaciones diferentes. Las digitaciones que más usamos comúnmente son 1, 3 y 5, 1, 2 y 4 y 1, 2 y 3. Para la mano izquierda es lo mismo, casi siempre ocupamos alguna de esas tres opciones. Ya va a depender de lo que haya antes o después en la música. Pero bueno, se los digo porque a veces, sobre todo con alumnos que van comenzando, he visto cosas un tanto extrañas como, no sé, hacer esto o hacer algo así. También hay mucha gente que hace esto. Entonces hay que tratar de evitarlo. En el caso de los acordes de cuatro notas, las séptimas, utilizamos mayormente 1, 2, 3 y 5 para la mano derecha. O 1, 2, 3 y 4 a veces. Y en la mano izquierda podemos utilizar 1, 2, 4 y 5. O 1, 2, 3 y 5. Pero bueno, ya que dijimos esto, otra cosa que hay que tener en cuenta es que al tocar un acorde, lo que casi siempre hacemos o lo que deberíamos de hacer es dejar caer el peso del brazo y tocar con ese peso. Nuestros dedos son más bien, digamos, un apoyo, pero realmente digamos que voy a exagerar un poco. Ese peso de nuestro brazo completo es lo que hace que las teclas realmente se hundan y nuestros dedos simplemente mantienen una cierta posición para apoyarnos. Ahora pasemos a los ejercicios que les voy a recomendar para que trabajen esto de sus acordes. Estos ejercicios les van a ayudar a mejorar este aspecto de que todo suene simultáneamente. Realmente son fáciles de entender, pero lo que sí puede ser difícil es lograr hacerlos bien. El primero es muy simple y vamos a tomar este acorde. Supongamos que nosotros queremos tocar eso y no nos sale parejo, vamos a separarlo en sus diferentes partes. Entonces, normalmente alguna de las combinaciones de dedos es la que está entrando dispareja. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente tomar dos notas del acorde a la vez y tratar de cuidar que no suenen disparejas. Simplemente es escuchar y tratar de emparejarlas. Lo mismo con estas. Van a ver que estos dedos son mucho más complicados de emparejar porque obviamente el meñique siempre es un dedo complicado. Y después las de los extremos para finalmente juntar todo. El segundo ejercicio es realmente muy parecido, solamente es, digamos, una versión un poco más extrema. Y aquí lo que vamos a hacer es tocar las notas de nuestro acorde, las vamos a dejar presionadas y vamos a tratar de ir levantando cada uno de los dedos. Cuidando que no soltemos las otras notas que tenemos apretadas. Después vamos a hacer lo mismo pero ahora combinando grupos de dos notas y cuidando obviamente que suenen parejas. Este ejercicio puede ser bastante complicado y finalmente lo que vamos a hacer es, vamos a tocar nota por nota pero vamos a tratar de hacerlo a diferentes volúmenes. es decir, vamos a empezar muy bajo y vamos a ir subiendo. Obviamente con este dedo cuesta mucho más trabajo y van a ver que les va a costar mantener la posición. Si se les cansa la mano si empiezan a sentir que se están tensando dejen de hacerlo descansen y después regresan otra vez. Esto también lo pueden hacer con los acordes de cuatro notas. Esta combinación es bastante difícil. Y también obviamente aplican para la mano izquierda. Pero bueno hasta ahí llegan los ejercicios realmente son bastante sencillos. pueden hacer otros si ustedes ven el video que tengo sobre independencia de los dedos se los voy a dejar por aquí en una tarjeta. Ahí hay ejercicios de este tipo que les van a ayudar también con la cuestión de los acordes de que suenen simultáneamente todas las notas y que suenen parejas. Está este ejercicio por ejemplo que se trata de mantener todas las notas presionadas e ir levantando una por una que es parecido a lo que yo les enseñé con el acorde y también les recomiendo un libro que se llama ejercicios para la independencia de los dedos que es de Isidor Phillip es un libro del que también ya he hablado pero creo que todos los ejercicios que hay ahí pueden también ayudar bastante. También algo que seguiría después de esto sería el poder destacar alguna de las notas dentro del acorde también ya por ahí hice un video hablando de eso y cómo practicarlo pero bueno suscríbanse al canal denle like al video si les gustó déjenme sus dudas en los comentarios o sugerencias para otros videos este video lo hice porque alguien me preguntó sobre este tema y me pareció que requería hacer un video más que contestar en los comentarios así que ya saben todas sus dudas déjenlas aquí abajo nos vemos para el próximo video y Gracias.